Música Te equivocaste al dejarme, cometiste un gran error Reconoce que fallaste, al jugar con nuestro amor Hoy no vengas a llorarme, si otro amor ya te dejó Ya no intentes convencerme, si lo nuestro terminó Equivocada y abandonada, ahora lloras Equivocada y abandonada, pasas las horas Equivocada y abandonada, ahora lloras Equivocada y abandonada, pasas las horas Sin nadie que te dé su amor, sin nadie que te dé calor Llorando pasas las horas, te tocó perder Te equivocaste al dejarme, cometiste un gran error Reconoce que fallaste, al jugar con nuestro amor Hoy no vengas a llorarme, si otro amor ya te dejó Ya no intentes convencerme, si lo nuestro terminó Equivocada y abandono, equivocada y abandonada, ahora lloras Equivocada y abandonada, pasas las horas Sin nadie que te dé su amor, sin nadie que te dé calor Llorando pasas las horas, te tocó perder Equivocada y abandono, equivocada y abandonada, ahora lloras Equivocada y abandonada, pasas las horas Equivocada y abandonada, ahora lloras Equivocada y abandonada, pasas las horas Sin nadie que te dé su amor Sin nadie que te dé calor Llorando pasas las horas Te tocó perder Amor